¿Qué pasa? Bah Let's make it Este man ahora va a entregar para... No, 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 no Si no saco nada Si ya le estaba bien Vamos a ver Ya no es mejor que a mí Si empezamos fuerte Me gustaba, vamos a empezar con el fuerte Pero 84 más el sobre Uy, pero es 84 Me gustaba todo bueno Duchitos Mira la carta Tiene el 8 Luchito Ya había otra vez que me salió todo el FIFA Bertansion por los viejos tiempos cuando no me los entré Giovanni Reine Sulta Simón Fabinho Y F Esto es un F supremo Chule Los podemos entregar como medios Si Claro Prácticamente te hace sobre... Pero no es mejor guardarlo ¿Qué? ¿Qué? Los rojitos para otras cosas ¿Qué rojitos son esos? Ah, solo hay que contenerlos ahí abajo y te lo cuentan Con haberlo sacado Con haberlo sacado Si es eso Dicen que no lo traería ahí con el punto Con jugar Tv o squad battle Con 8 argentinos, 8 ingleses, 8 brasileros ¿Qué? 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 No, el de ahí No creo que valga la pena el equipo de la Simón Vamos a hacer ese el otro Pero el... ¿Cómo es que se llama este? El rojito El rojito Fue el de... Mejora de FUT Champions ¿Cuál era? Es este Entonces es que ya tengo... 10 de verano Yo no sé cuántos tengo 10 increasingly ¿Pueden venir tantas cosas? Sin miedo es menos dentro del tomori, aunque el Lautaro también tiene una carta es con Portugal, ay marica, los servidores deben estar saturados, no carga con una calificación de 84, ah, un menos, mira esta mierda, ahí apareció que cayó ahí gonorrea, ahí gonorrea, ahí gonorrea, ahí gonorrea, hijo de puta, déjame empezar a jugar ay 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 también hay nada más si hay alguien del suyo puta mierda pana esta una versión mejora el guest de Pepe de Palinho Andrés Silva y Pepe pero es una presión eso se va el 2 de Neda se pueden utilizar cuanto quieran uy maricas eso no no está dejando ni guardar si yo sé aunque al inicio me confundí un poco con la banda de la Neda yo quería el rubio yo quise también quería el rubio pero bueno es una muy buena carta igual mmm yo tengo 14 yo tengo 14 no robes pero no me carga a ver si lo puedo poner a la techa industrial creo que tiene mejor que el cartel que rey creo que tiene mejor cartel que rey creo que tiene mejor cartel que rey hace la mesa si si ya tengo más play ay no para doble bueno y puedo sentar a Isavara ah bueno chico y sentar a Rafael y vacíos los primos de una mierda que tengo ahí huli chicho y el diogo no 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 y ya copa tiene shimbai imagen dinámica hola hijo hola hola como esto bouny festa bien hay que ser transferible el suerte 32 mas hay que hacer las marquesinas ya hechas también Hay que hacer las marquesinas, hijo, el niño que me ha salido como diez veces en los últimos días, güey, hay que hacer las marquesinas, hay que hacer las marquesinas, hay que hacer las marquesinas. O con esas medias las hizo, y me da igual. Héroe, héroe, mexicano, portero, eh, buena carta, pero es mi, un héroe, mi primer héroe, güey, puta, y de los héroes tochos, ya tengo arqueo, es bueno arqueo, es bueno arqueo, mi primer héroe. Yo creí que era Hugo, como puta, estoy leyendo, ah, la verdad, no estoy leyendo, ya no esperaba nada, la verdad, no estoy seguro, sabes, elegí intransferibles, los razones que elegiste van a ser intransferibles, son los peores primos, es que tenemos que ir bajando el nivel, tampoco va a ser tan violento, ay, lo delante era panel, ah, bueno, ya me perdí mucho. Seisito. 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 82 más garantizado. ¿Qué opinas que no llegan a Thiago? No llegan ni a Thiago ni a Chichito Rom. No llegan ni a Thiago ni a Chichito Rom. Espanol, ¿a? Lo tenemos con España. Lo tenemos con España, carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? no no, va así pues ya uner wey está bien vamos por la legend, vamos por la legend vamos por la legend panelowski, francis pens- ah va a ser Karim y Nachito Fernández y puto retenado no, ¿esto qué es? no sé siquiera de cuánto es brasilero MSD Fernando, para ser Carlos Enrique Casimiro pero bueno, ya era mucho peleo la vida ¿qué hubo? Biosif violento pero Nachi violento, violento cual que me interesa, se la asegura es el que yo... español, MSD muy bien buenas medias, buenas medias Rodri estáis donde guardo es que no me interesa guardo es el más importante, es el que me importó realmente el Ewe vamos no pues no pues pero Riz Madrid tiraco mira con la red peison pero no tienen cambio de posición creo que no tienen cambio de peison a ver qué tiene ah sí no y tienen mero ritmo y mero tiraco weón no le voy mal mero regate y mero pase mirarle ese pase levanta de pronto bicicol me parece buena carta no va a tres cuadras muy buena carta lo puede ponerse en MP sí, sí ahí sienta el otro mocho muy buena carta bueno chicas espero que les guste un montón la voto por ahí adiós después